La Convocatoria de la Secretaría de Cultura 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 Bailemos La Convocatoria de la Secretaría de Cultura Bailemos Como antes cariñito, pasados bien juntitos, solo un arma entre los dos, bailemos, ay que no ven tus pupilas, ni una lágrima cortiva, ni una sombra, ni un dolor, bailemos, que después ya sin tus ojos La Convocatoria de la Secretaría de Cultura Si los aplaudimos fuerte se van a sentir muy bien y damos el aplauso de nuestra gente ¡Aplausos! La Convocatoria de la Secretaría de Cultura La Convocatoria de Cultura La Convocatoria de Cultura La Convocatoria de Cultura La Convocatoria La Convocatoria No, no, no. Acá estamos. No, no, en realidad 35, 35. Ah, sí, 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 son colores de aquí. Sí, no, 24, 35. 35, ¿eh? Para lo que sea el lápiz, el pajarito. 34. Acá. Bueno. Sí, está bien. Sí, lo debo ver. Dice, entre nichos, cruces y monumentos, pregunté por la tumba de Carlitos. Fue glorioso. El solzado lucía parado delante de su mausoleo con la sonrisa de siempre y su presencia de artista. Portaban los dedos de la mano derecha un cigarrillo que alguien le había alcanzado. Era para hacer pinta, porque Carlitos nunca fumó. Se cuidaba muchísimo. Cuántas placas y homenajes y flores por lo que. Un matrimonio cantó a capela el día que me quieras. Los así presentes aplaudimos entusiasmados. Un viejito se me acercó y al ver mi cara de hombre bueno, me contó que él lo conoció a Gardero. Iban juntos al colegio. Luego se puso a llorar emocionado. Le dejé mi palmiro Mara Carriga para que se sonara la nariz. Después yo, con toda unción, deposité a los pies del monumento mi marchito Ramos de Flores, que me costó 20 dólares. Lo miré al hígado por unos momentos. Le sonreí, le guiñé un ojo y le susurré. Chau, Carlos. Gracias por todo. Puedes dar un aplauso brillo y gracias a la regla siempre de la regla. 171. Santiago extraordinario, ¿eh? 1, 7, 1, 8. A ver si lo tengo yo. ¿Ya viene alguien? A ver si lo tengo yo. No, no. ¿Tiene que estar? Sí, no, no, no. Revisate aquí el toba. Holguita, Oscar, todo. ¿Tiene que estar? 171. Yo no tengo, ¿eh? Muchachada no lo tengo. Pues está. Santi preparado para otro. Sí, y sí, se va, ¿eh? 171. Otro Santi. 1, 5, 1. 151. El de Santiago, esto era de fuerte, Santiago. Se lo merece. Ganó Santiago. Sacó para él el extraordinario. Veo vos. 151. Se lo ganó Santiago. Qué espectacular. Un cuadro. Juega este el aplauso. ¿Pero qué me cae un plástico? ¿Se te va a ir a luchar? Muy bien, Santi. Sí, mira. Acá está el feliz ganador. ¿Quién me contás? ¿Se va a tener un? Muy bien. ¿Fotos todos tenemos? Muy bien. Qué bueno. Extraordinario. Muy bien, Santiago. Muy bien. Muy bien. Qué bien, ¿eh? Qué prolijante, chico. Ahí está. Ayúdenlo a Santiago. Ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bárbaro. Muy bien. Qué lindo. Bueno, gracias. Fuerte el aplauso a Santiago. Una sorpresa de hoy. Un aplauso para Luis que había, este... que hizo Luis Paga, así, un cuadro para los recuerdos de esta noche, que seguramente va a ser inolvidable. Luis.